Esta noche también lamentamos informar acerca del fallecimiento de nuestro amigo y compañero Ernesto Jiménez Sánchez. Ernesto Jiménez mañana cumpliría 46 años de edad. Egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ernesto inició su carrera como periodista en el entonces diario de Monterrey. A principios de la década de los 90, Ernesto Jiménez se incorporó a las filas del Departamento de Noticieros de Televisa Monterrey. Aquí trabajamos juntos durante más de 20 años. Buena parte de este tiempo Ernesto se desempeñó como reportero y posteriormente como jefe de información de nuestro Departamento de Noticias. Fue maestro de varias generaciones de periodistas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Apoyó la conformación de equipos de trabajo de noticieros en varias estaciones de Grupo Televisa en Torreón, en Puebla y más recientemente en Tijuana, donde lamentablemente falleció el día de hoy. De Ernesto siempre recordaré su pasión por el periodismo y lo más importante su calidad humana. Hoy despedimos a nuestro compañero, a nuestro amigo. Nuestras condolencias para sus familiares. Descanse en paz, Ernesto Jiménez.